La capital de la ilusión es tan catalán como cualquier separatista que le diga nada. Este partido tiene muy claro que igual que se necesita un líder, igual que se necesita un equipo, se necesita a toda una sociedad para transformar la realidad. Quiero que nuestros compatriotas, en vez de rodear parlamentos porque no les representan, participen de sus parlamentos. La ilusión es lo que va a hacer también este país. Ni el miedo, ni la venganza, ni el reproche. La ilusión es lo único que puede hacer a España volver a levantarse. Igual que conseguimos que Barcelona y las urnas en Cataluña se teñieran de naranja, hoy hemos conseguido que Vistalegre sea naranja, Madrid va a ser naranja y España va a ser naranja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!